Aquellos eventos de competición deportiva profesionales en los que se espere una alta presencia de aficionados que provengan de las zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Son las palabras de Salvador Illa, ministro de Sanidad de España, y que afectan al partido de vuelta de los octavos de Champions entre el Barcelona y el Napoli del próximo 18 de marzo. Por ahora es solo una recomendación ante el avance del coronavirus en el estado español. Sin embargo, el duelo entre Valencia y Atalanta de Champions y el que enfrenta a Getafe e Inter de Milán en la Europa League, sí se ha confirmado que se jugarán sin espectadores en las gradas. En caso de que finalmente se llegara a jugar con un Camp Nou vacío, no le resultaría nuevo a los jugadores culés. Hace no mucho, en la temporada 2017-2018, un Barça a las palmas ya se tuvo que disputar sin el respetable por la tensión que se vivía entonces en Cataluña. La victoria cayó del lado azulgrana por 3-0, pero los goles solo los gritaron los jugadores y pocos más.